A tres meses de finalizar el 2020, la Lotería Nacional sigue entregando sus utilidades al Instituto Nicaragüense de Deportes y al Ministerio de la Familia. En esta ocasión se entregaron 7.500.000 córdobas a cada una de estas instituciones. Con la entrega del día de hoy al Ministerio de la Familia, en lo que va del año, el Lotería Nacional le ha entregado 75 millones de córdobas y al Instituto Nicaragüense de Deportes le hemos entregado 75 millones. ¿Están cumpliendo entonces? Es decir, estamos cumpliendo. Tenemos una meta anual de 182 millones y ya con la entrega de hoy ya llegamos a 152 millones de córdobas entregados. Sí, bueno, ya arrimamos al décimo mes del año y como siempre Lotería Nacional cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de las utilidades que le permiten al Ministerio de la Familia subvencionar los programas de atención, prevención y protección que brindamos a nuestras niñas, niños y adolescentes, principalmente en los centros de desarrollo infantil, porque la mayor parte de la subvención va dirigida a los centros de desarrollo infantil. Y esto se va y se apoya a la mejor atención en las instalaciones a los atletas, en mejoras en la alimentación de los atletas, en la vestimenta de los atletas y un recurso más que tenemos dentro del Instituto Nicaragüense de Deportes es la Escuela de Formación de Profesores de Educación Física. El Palacio de la Suerte también anunció que ya se está vendiendo el gordo navideño e instó a los nicaragüenses a que compren el billete de lotería Antenor Peñazolano, Crónica TN8